Hola amigos, bienvenidos a Vamos al Chile. Amigo, le traemos los 8 mejores regalos que le han dado al Papa Francisco. En esta semana, el conjunto del Bayern Múnich visitó a su santidad y le llevaron esta playera con el número 1 que dice Franciscus, autografiada por todos los jugadores del Bayern. La verdad, un detalle muy simple. Muy simple, ¿por qué? Por lo que vamos a ver a continuación con la gran creatividad que tienen todos los deportistas de regalarle. Bueno, en la 7 es una excepción porque aquí tenemos a Joseph Blatter. La verdad, bastante sacaño, simplemente regalándole ahí un peluche de la Copa Mundial de Brasil 2014 a Brazuca. Y ahí como premio de consolación le dio una playera ahí con el número 10 que dice Francesco, que por cierto, el Papa ha de tener infinidad de playeras con su nombre. En la número 6, algo creativo y diferente, Lionel Messi, el ariete argentino, regalándole una planta al Papa para que la ponga ahí al lado de su altar. Al lado de, pues sí, donde va a dar el sermón en la iglesia. Y ahí estaba Bufón a un lado. En la número 5, recibió una pelota de rugby, su santidad por parte de Sergio Parise, el capitán del equipo italiano de rugby. Así es que para que el Papa se ponga a jugar este deporte, seguramente ha de tener muchos balones de fútbol, de americano, y por qué no también de tenis, hasta de béisbol. En este hermoso detalle, el equipo paralímpico italiano visitó al Papa Francisco y le llevaron este retrato, esta caricatura del Papa en un bonito detalle de estos chicos paralímpicos. Va nada más qué detalle le dio Sergio, el Maravilla Martínez, el pugil argentino, le regaló un cinturón edición especial del Consejo Mundial de Boxeo. En la número 2, este no tiene precio, la verdad, el tenista argentino Juan Martín del Potro visitó el Vaticano y el argentino le dio la raqueta con la que ganó el US Open en el año 2009. Increíble, la verdad, esa raqueta debe de significar mucho para él sentimentalmente. Y bueno, se la dio al Papa, la verdad. Y en la número 1, señores, ayer Robben, este carnal no le llevó regalo, pero le regaló una sonrisa y le dijo, no era penal. Así es que, señores, de esta manera, con este rufián y con una gran celebridad como es el Papa, arrancamos, vamos al chile. Estás viendo, vamos al chile. Estás viendo, vamos al chile. Estás viendo, vamos al chile.